Muchas gracias a toda la gente que se conectó, que mi tío por los covers de los videos, es que te convences, muchas gracias Lucía, de verdad, ahí tengo, hace unos, hace unas semanas subí justamente a mi página de Facebook, que era Sophie Miranda, un video cantando Blackbird y Yesterday, que fue unas canciones que yo interpreté para ustedes. ¿Viene tu disco, una mezcla de inglés en español? Bueno, yo primero quiero lanzar un EP, no es un disco como tal, sino un EP es un disco de tres o cuatro canciones, de verdad, es un poquito más pequeño, pero sí, yo de hecho, aquí como anécdota, yo antes escribía en inglés, tuve mi temporada en donde yo escribía, nunca escribí canciones como tal, pero sí escribía cuestiones en inglés que las quería volver canciones después, pero lo quiero retomar y de repente hago una mi mezcla de spanglish por ahí en mis canciones, perdón, esperamos que ya pronto, en unos meses yo ya pueda tener ese EP, lanzarlo, que toda esta locura de coronavirus y la pandemia termine para volvernos a abrazar, volvernos a cantar personalmente, de verdad, este tipo de serenatas, envíos, pues es, es, es una cuestión muy bonita, es una herramienta muy linda, pero no hay, definitivamente no hay como estar cantando con ustedes, abrazándonos con canciones, frente a frente, entonces esperemos que todo esto termine, mi querida Sandra te mando un fuerte abrazo, muchas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad, espero verte pronto, yo quiero regresar a Los Ángeles y terminar de visitar y cantar en lugares, de verdad, principalmente quiero llegar a cantar y, y bueno, terminar de visitar y conocer ese hermoso lugar de California, espero vernos pronto, abrazarnos pronto, verdad, y que todo vaya muy bien, a ustedes muchísimas gracias por los saludos, por, por estar siempre conmigo, ya les voy a contar, esperemos que toda esta cuestión de, de Uruguay pues se dé, todo depende de cómo avance esta cuestión en América Latina de, 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 de coronavirus, pero espero estar pronto en Uruguay, eh, representando a mi querido país, dándole voz a este país tan diverso, tan, eh, eh, multicultural, ¿verdad? Y bueno, un fuerte abrazo para cada uno, dice Kalexor a cada día, es muy talentosa, muchas gracias Kalexor por conectarte, por estar por aquí, mi querido Gerson, muchas gracias, te agradezco mucho, es un periodista también, y escritor, también, muy, 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 muy genial, gracias Gerson, también un abrazote, saludos mi linda, me gusta escucharte, gracias, gracias, Luis Manuel Ovalle, les voy a decir, orgullosamente, es mi tío, es uno de los médicos que está, eh, frente a la línea de batalla, ¿verdad tío? De verdad, eso es un orgullo para la familia, eh, espero que Dios te bendiga, que te proteja mucho, y gracias por, por ser ejemplo, y hacer lo que estás haciendo, por todos los guatemaltecos, de verdad, que, nos levantamos todos a, aplaudirte, por tu valentía, tu valor, y muchas gracias por todo, te quiero mucho, Mario Ale, es un gusto verte en vivo, saludos, yo te bendiga, gracias tía, también un abrazote, será un gusto enorme tenerte en cabina, claro que sí, mi querida Sandra, y bueno, a todos, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por conectarse, por estar conmigo, compartiendo, eh, canciones, historias, un poquito de todo, y bueno, quédense en casa, por favor, quédense en casa, utilicen sus mascarillas, si van a salir, estén a salvo, y ayudemos a que, contribuyamos a que todo esto termine, porque es necesario de que, frenar todo esto, y pues, de eso depende que nosotros, eh, sigamos apoyando, ¿verdad?, quedándonos en casa, lo más que podamos, y si les toca ir a trabajar, pues, adelante, pero, siempre guardando las medidas, y su sana distancia, dicen por ahí, entonces, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, muchos besos, y un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para cada uno, y bueno, dice, ¿con cuál te vas a decirnos hasta pronto?, muy bien, ya me habían pedido ahí, la razón terminarán, que la canto dos veces, y quiero terminar, bueno, les cuento también, les cuento que también, próximamente van a salir unos videos, de, eh, que tuve el honor de estar en un campamento de compositores, eh, entre Nicaragua, Honduras, y Guatemala, compusimos esta canción, fue, eh, producida, eh, coescrita, también, por, eh, de, eh, Casey Porte, e Ikergan Staminsa, y Rodolfo, también, que son productores internacionales, muy geniales, y bueno, les voy a cantar esta canción, para todos mis amigos, ¿verdad?, eh, migrantes, que están, fuera en, fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, pero que están dándolo todo en, en otro país, esta canción es para ustedes, y ya pronto va a salir un video de, de cuarentena, entonces, esperemos que la apoyen, y que les guste también esta canción, para ustedes, hermanos inmigrantes. Despierto, inventando una sonrisa, pero mis pies lloran sangre de tanto amar, camino para dejar un mundo desierto, y que losrologia de tanto amar, y experimentar o no Leo. y que las personas y que estás tantas honrando como Abi buscamos juntos libertad, libertad, esperanza, somos una sola voz, Buscaremos juntos libertad, libertad, sin fronteras que nos puedan parar, que nos quieran limitar. Mis sueños no los puedo construir aquí, mis labios ceritos ya no pueden susurrar, justicia, vivir en cero es vivir en paz, vivir en paz, vivir en paz. Buscaremos juntos libertad, libertad, esperanza, somos una sola voz, buscaremos juntos libertad, libertad, sin fronteras que nos puedan parar, que nos quieran limitar. Limitar Mira como cruzan las fronteras, mira como luchan por una vida. Mira como cruzan las fronteras, mira como luchan por una vida. Mira como cruzan las fronteras, mira como cruzan las fronteras que nos puedan parar, que nos quieran limitar. Un abrazo para todos mis hermanos migrantes también que están viendo esto, si no están en sus países pues, están dándolo todo en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, un abrazo. Cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense a los suyos y cuídense a los que están alrededor de ustedes también, para que ya toda esta situación pues se logre terminar y podamos salir juntos adelante. Gracias por tener un hermoso tiempo contigo y con tu música, muchas gracias a ustedes, un besote y un abrazote con todo mi corazón, hasta la próxima, cuídense, chao.